Los productos ultraprocesados y bebidas endulzadas se asocian con diferentes consecuencias negativas para la salud de quienes los consumen. Además de dominar nuestros entornos alimentarios, esta industria emplea estrategias publicitarias extremadamente atractivas para las infancias y jóvenes. Por eso, las y los consumidores nos beneficiamos de conocer el contenido de estos productos a través de etiquetados claros y la emisión de reglas en el tipo de publicidad que se puede dirigir a la niñez. Sin embargo, las multinacionales que los producen se oponen a la declaración transparente de su contenido nutrimental en nuestro país. Con México, una agrupación empresarial formada por compañías como Nestlé, PepsiCo, Kellogg's, Coca-Cola, Mars, Danone, Bimbo y muchas otras ha estado al frente de los esfuerzos de cabildeo para evitar la adopción de etiquetados claros. Estas compañías cuentan con poderosos aliados y frentes para defender sus intereses, pues al intenso cabildeo en contra de la protección de los consumidores se suman cámaras como el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario, Coparmex y Mexbeb. Estas industrias, junto con exfuncionarios de COFEPRIS, impulsaron y mantuvieron un etiquetado opaco y poco entendible durante años, contraviniendo incluso las recomendaciones de la OMS. Y desplegaron una enorme fuerza de cabildeo en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para detener y distorsionar las reformas a la Ley General de Salud que buscaban proteger a los consumidores. También manipularon la información sobre esta iniciativa en los medios masivos de comunicación. Y tuvieron una participación activa y con mayoría de asientos en las mesas de trabajo de la NOM 051, misma que después desconocieron. En la actualidad, diversas organizaciones de la sociedad civil, organismos de salud pública y derechos humanos han expresado su apoyo a las medidas regulatorias impulsadas en México. A pesar de ello, los intereses de estas corporaciones continúan amenazando esta medida a través de acciones legales y juicios de amparo, poniendo en riesgo la salud de las infancias y el acceso a información de todos sus consumidores. Pongamos la captura corporativa de los sistemas alimentarios bajo la mira. Conoce más sobre esta investigación en el sitio Bajo la Mira, el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México. Gracias por ver el video.